Santa Dorotea, Martín 6 de febrero, cuenta la Apacio de la Santa, que nació en una familia, noble y rica, a distrocata, pero humilde, y eran ricos en virtudes, y Dorotea, consagró su virginidad, a Cristo, o sea que era esposa, de Jesús, y las personas, de la ciudad de Cesarea, le decían de cariño, esposa de Cristo, y era un encanto, de niña, y el Empirio de Sapricio, mandó a matar, a los cristianos, y Dorotea, al cumplir los 14 años de edad, dicen que era muy famosa, en toda la ciudad, y Sapricio, con son de codiosidad, mandó que la llamaran, a juicio, y ofreciera, sacrificios, a las deidades paganas, y fue juzgada injustamente, pero Dorotea, dijo durante el juicio, nunca adoraré, ídolos, y entonces, Sapricio mandó que la encerraran, en la carcel de castigo, y a la mañana siguiente, mandó que la desnudaran por completo, y colgar de la garrucha, y Dorotea dijo, yo soy casta y pura, yo me opongo, a verme desnuda, y todo el mundo, prefiero que me sometan a troces torturas, más peores, que la garrucha, y entonces Sapricio mandó que la ataran al potro, de torturas, rascar sus pieles con horripilantes, garfios que arrancaban su piel, y después la tiraron al suelo, y la golpearon, con látigos, y fuetes, y palos, y hicieron que la santa, perdiera el conocimiento, y al día siguiente, despertó, en una casa de dos mujeres, llamadas, Crista, y Calixta, para que renegara, de Jesús, y adorara, las deidades, como Crista y Calixta, ya renunciaran de Cristo, y ofrecieron ofrendas, a las deidades paganas, pero sucedió lo contrario, Dorotea, la regreso con Cristo de nuevo, y entonces, Crista y Calixta, cayeron, ante los pies de Dorotea, y dijeron las mujeres, perdona nuestros pecados, y Dorotea respondió, yo no tengo poder, para perdonar vuestros, pecados, pidan perdón a Dios, y así fue fueron, antes Sapricio, y molesto mando, que torturan, a las mujeres, y después, que les prendieron fuego, y Dorotea la entregaron, a la tortura de nuevo, ahora, la azotaran, después le rompieron, las articulaciones, en la garrucha, y la colgaron, del techo, y le quemaron los pechos con antorchas y los pies y costados, y Dorotea la descoyuntaron en el potro de torturas, de nuevo ahora de cabeza, entonces Sapricio, aburrido de los mismos tormentos, mandó descolgarla del potro de torturas, y darle Teófilo y Sapricio, al verla tan feliz a Dorotea, para quitarle esa sonrisa, mandó que le dice desfigurar a su bello rostro, abocetadas, y puñetazos, y Teófilo emprendió una tremenda burla, y después mado que fuera decapitada, con un golpe de hacha, y Teófilo, emprendió la burla de nuevo, diciendo jajaja, a ver si puedes traer manzanas, y tres rosas para ver si ese tal, Cristo puede hacer magia, y Dorotea dijo, claro yo misma haré ese pedido, eso parece un ángel con el pedido, de las tres rosas y manzanas, y Dorotea dijo llévaselas, a Teófilo, y Teófilo, quedó asombrado, por el milagro, porque en febrero no había, flores, ni frutas ni siquiera verduras, y Dorotea preparó su cuello para en golpe de hacha, y fue decapitada, y Teófilo, se hizo cristiano y fue torturado en el potro, y decapitado, con un golpe de hacha, suscribirse al canal y Dios los bendiga.